Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales. Como ya os había comentado, la semana pasada estuve en un viaje express a España, ahora ya estoy de vuelta en Londres, así que como no pude subir vídeo para compensar, esta semana voy a subir dos vídeos. Uno será este y otro lo subiré a lo largo del fin de semana. En este vídeo quiero hablaros acerca de lo que va a ser mi proyecto de dibujo que voy a estar haciendo durante este mes y parte del siguiente, ya que he empezado un poco tarde. Mi idea es hacer ilustraciones de platos de comida, ya sean los mismos platos o ingredientes, frutas o cualquier otra cosa relacionada con la comida. Algunos sabréis que ya lo he hecho antes, si me seguís en alguna de mis redes sociales, tipo Instagram o Facebook. Han sido proyectos que he disfrutado bastante y quiero seguir con ello, además de mejorar mi técnica, hacer un buen portfolio de esto. Os preguntaréis por qué os estoy contando todo esto y es que mi idea es haceros partícipes de ello. ¿Cómo? Pues utilizando vuestras fotos que tengáis de alguna cena especial que hayáis tenido, viajes o incluso vuestras propias creaciones en la cocina y les hayáis sacado alguna foto, si os gustaría verlas en ilustración, por favor, os agradecería muchísimo que me la enviarais ya sea vía mail o las redes sociales, que linkearé abajo en la descripción o también podréis verla por aquí, por la pantalla. Una vez hecha la ilustración os pondré vuestro nombre en la descripción y, por supuesto, si hay alguien interesado en tenerla original o copias de la misma, pues estarán disponibles para la venta, ya que creo que es una buena idea al tener la oportunidad de decorar la cocina, el salón comedor o cualquier otra estancia con una ilustración original y de algo que, además, nos gusta a todos, que es la comida. Nada más por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero de verdad que os guste la idea y que participéis en ella. Las ilustraciones que vaya creando las pondré en mis redes sociales, como hago usualmente. Y nada, si os ha gustado este vídeo darle a me gusta y si queréis ver más, pues suscribiros a mi canal y yo iré actualizando periódicamente. ¡Gracias!